La Cunga Bueno pues este tema para complacer a la organización El tema para ellos es el tema de nosotros Tenemos el mundo para sonido, la frecuencia, DJ Kirloff Para Pau, Dana, toda la banda de La Laguna Gracias a ustedes, una velada de lujo Estamos con toda la organización internacional Los Zorros Prado, CKT Este baile en honor a nuestra Virgencita de Guadalupe A nuestra Virgencita Morena Se repite el baile de las 5.000 almas Como año con año La organización internacional Zorros Buenas noches Que pasen ustedes Una velada De lujo Todo listo Vamos a dar inicio jóvenes Todo listo, todo preparado Vamos a calentar motores Vamos a iniciar este programa de abajo hacia arriba Nos vamos con sabor a Colombia La gran manda caleña Vaya la cumbia Dice Sabor Sabroso Vamos a calentar motores con eso que nos dicen Vaya la cumbia Ven amor Y dice Ya nos acompaña el fantasmón La cumbia La cumbia Pedro Pera la conga El fantasmón Pedro Pera La cumbia La cumbia Si es por eso Oye en el cantón Y es por eso Te quiero, te quiero, te quiero Y yo de llanura Pedro Pera Ya digo el matón con la Sesón de Adriana Y allá la Emily Vámonos Regresa Regresa Y que Regresa Regresa Y de mi amor Dice para el tonga El axel El muestro Jeremy El santa El gallo El baby Pura media Prince Pedro Pera La conga Esas trompetas Entre bendito crey Cote y clan iscali Y Prado se cantepe Digo el crey Dice El famoso del pino Pedro Pera la conga Dice Ya llegó Jonathan Colonia Guadalupe Victoria En mi corazón Puros camorritas Árguenis Fuera dulce Vicks Egofea La conga Echale esa voz Y es por ti Como dices Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Regresa Super el sangas El pompis Asalara secas Y de mi amor Ahí va para mi maletón el Rambo Allá Familia Rodríguez Hernández Para Midia Como dice El monaguillo Sus chicas de Tancur Familia Rodríguez Hernández Midia Regresa Ayza Y de mi opinión es el travieso Toda la banda de los Pultepec Sandrisa Cambrera Eina Tentos Y llegamos hoy Pedro Pérez a la conga Esas trompetas La conga La conga Ay, se el de mente Se ve los que se el de mente en gana Somos los cita Para el muchacho Chicho de Izabalapa Chucho Hino de llanuras Mis Pedro Pérez La conga Que dolor Siento en mi corazón ¿Y qué? El chato Lucas ¿Cuántos años? Demo Maiko Dules Toda la sepe Y de mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar Solo para la señora Chabelita Sonia Oscar Fonga Pedro Pérez La Bumba Llegaron las fundadoras de la salsa Maidey Maidey Jaguerí El Patito B.J. Fania Eddie Ruby Chico Allison José Brevo Sabón Carlitos Araceli El Chino Letty Yalaco Yeli La Cumbre La Cumbre ¿Cómo dice? Te quiero Te quiero Te quiero Sabroso Ahí está Anita Chávez Seguro para Anita Chávez Jamie Hernández Capo Miguel Recién Campo Carlitos En silencio El Galacto Y Serbosa Eli Ahí va para Con todo el amor Con todo el amor de la muerte de Tortuna Con todo el amor de Tortuna Con todo el amor de Tortuna Con todo el amor de Tortuna Ahí va para Martín y el Cabezas Enropea La Cumbre Dice Segundo para el Bobazo Perez A su esposa Paula Su hijo Dispertito Ahí en la presa Y San Juanico Para el Chabelo Y ahí va el Chabelo De Tacubaya Vaya, vaya Petroperia La Cumbre Regresa Y que Feliz Navidad Petroperia La Conga Visita Teo Sofía Toda la vida La Cumbre La Cumbre Se va Bandas Unidas De Prado Secotepec Zorro Ramones Canarios Las 700 Reis y Raiders Sin que hacer Conejos La Gran Manda Caleña Colombia Se va Se va La Gran Manda Caleña La Cumbre Bueno pues es así como abrimos La Gran Manda Caleña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!